La información fue oficiada por Monseñor Víctor Hugo Basave, quien manifestó que quizás no podemos hablar de una suspensión oficial, pero sí de una postergación debido a la pandemia del COVID-19. Estamos postergando la procesión del 14 de enero para el momento en el que las circunstancias de bioseguridad, las circunstancias sanitarias nos lo permitan. ¿Qué le puede decir a todos los feligreses que están alrededor del mundo en relación a esta situación de la pandemia que hay en Venezuela y en todo el mundo? Bueno, esta es una situación que nos está tocando a todos. Algunos países con más fuerza que a otros. Ayer se anunciaba que México había rebasado ya la barrera de los 100.000 fallecidos. Y eso significa que México se ha convertido ya en el país con el más alto número de fallecidos por coronavirus en consideración a la proporción de su población. Y seguramente eso fue lo que llevó a las autoridades eclesiásticas mexicanas ayer a suspender la peregrinación a la Virgen de Guadalupe que tradicionalmente se realiza el 12 de diciembre y a pensar en la posibilidad de una peregrinación virtual también del pueblo mexicano hacia el santuario de la Guadalupe. Esas son las razones que también nos animan a nosotros. Lo que decía anteriormente, la Divina Pastora es la máxima congregación de personas que se realiza en Venezuela. Son cerca o más de 2 millones de personas que se congregan el 14 de enero acá en torno a la imagen de la Divina Pastora. Nosotros tenemos que ser responsables porque bastan 5 contagiados entre esos 2 millones de personas para que tengamos una tragedia humana en el país. La Iglesia prevé que para esa fecha algunas personas quieran acercarse a ver la imagen de la Divina Pastora. Aunque todo será a puertas cerradas y de forma online, no descartan de que en ese momento existan algunas posibilidades de que se lleven a cabo algunos encuentros litúrgicos presenciales. Si de aquí a allá las condiciones nos las permiten, pues bueno, todo cambiará. Pero la realidad que tenemos en este momento cuando estamos preparando todo lo referente a la Divina Pastora es que tenemos un país en situación de pandemia donde los contagios crecen día a día. ¿Ya tomaron en consideración las fallas de internet, las fallas de luz que afectan no solamente Santa Rosa, donde se van a llevar a cabo las actividades virtuales, sino todo el Estado? Todo eso lo hemos tomado en cuenta. Como lo decía bien el Padre Héctor Mario, de parte de nosotros está garantizado la realización de todo cuanto tenemos previsto. Nosotros hemos ya buscado todos los recursos que necesitamos para garantizarle a la población la participación en todos los eventos que hemos pensado realizar en esta peregrinación virtual hacia el Santuario de la Divina Pastora. Queda de las autoridades públicas, que son los que tienen el control del sistema eléctrico nacional y que son los que tienen el control de las comunicaciones en el país, proporcionarle al pueblo larense la posibilidad de vivir profundamente todo esto que está previsto. El administrador de la Iglesia Católica en el Estado Lara manifiesta que fue muy difícil tomar esta decisión en torno a lo que significa la procesión de la Divina Pastora, no solamente para el Estado Lara, sino para toda Venezuela. Sin embargo, la Iglesia debe cuidar a su pueblo que en estos momentos está atravesando una pandemia y solo le piden a Dios un milagro para que la situación mejore. Desde Barquisimedo, en el Estado Lara, para BPI TV, reportó Andreina Ramos. ¡Gracias!